Estados Unidos y Japón acordaron aumentar la presión contra Corea del Norte tras su lanzamiento de un misil balístico que sobrevoló territorio nipón. Donald Trump expresó que Estados Unidos está al 100% junto a Japón y añadió este miércoles que hablar no es la solución, pues dijo Estados Unidos ha estado hablando con Corea del Norte durante 25 años sin resultados. Al respecto, el gobierno de México expresó su solidaridad y respaldo con Japón, pues señaló que es un aliado estratégico en Asia-Pacífico, con el que se tienen sólidos vínculos políticos, económicos, comerciales y de cooperación. México enfrenta un crítico problema por los casos de desapariciones forzadas que cada vez son más, por ello debe de aceptar el apoyo internacional para garantizar la protección a las víctimas, dijo este miércoles la ONU. Hasta finales del 2016, México registró casi 30 mil casos de desapariciones forzadas y otros delitos como ejecuciones extrajudiciales, en los que se han visto involucradas las autoridades y fuerzas de seguridad. Luisiana, Estados Unidos, conmemoró este martes el aniversario número 12 del día en que el huracán Katrina lo devastó el 29 de agosto de 2005, situación que coincide con el golpe de Harvey en este mismo estado y Houston, Texas. Actualmente, Luisiana tiene la declaratoria de emergencia para acceder a recursos por desastres naturales. Este miércoles, Harvey impactó nuevamente en Luisiana, pero como tormenta tropical. El pasado 29 de agosto de 2005, Katrina mató a más de 1.800 personas y causó más de 100 mil millones de dólares en daños en Luisiana. La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, envió al Congreso un proyecto de ley de matrimonio igualitario, días después de la aprobación del aborto en ese país por tres causales. Bachelet explicó que el proyecto implica el cambio en el Código Civil de la definición de matrimonio, como la unión de un hombre y una mujer, por la unión entre dos personas, lo que además permitirá el derecho a la adopción y elimina la conducta homosexual como causal de divorcio. Con 69.21 puntos porcentuales, México ocupa el cuarto lugar a nivel mundial entre los países con mayor impunidad. Solo por debajo de Filipinas con el 75.6%, la India con 70.94% y Camerún con 69.39%. Así lo reveló el Índice Global de Impunidad 2017, elaborado por la Universidad de las Américas Puebla a nivel América. México ocupa el primer lugar en materia de impunidad, seguido de Perú con 69.4%, Venezuela con 67.24%, Brasil con 66.72%, Colombia con 66.57% y Nicaragua con 66.34%.